La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Maestro Polinar organiza para el próximo jueves 13 el cuarto certamen interescolar de Villancicos que se celebrará en el Teatro Juárez Galeardo con la asistencia de grupos procedentes de colegios de la comarca. Se realizarán dos pases para que puedan asistir los familiares de todos los niños y niñas. En este acto se presentará oficialmente la rondalla Los Aldeanos de Algeciras. Como en años anteriores la mitad de la recaudación se destinará a colectivos sociales. En este caso para colaborar con Cáritas San Roque con apoyo mutuo en su campaña Ni un Niño Sin Juguete y para la adquisición de un desfibrilador. El otro 50% se lo quedará la AMPA para emplearla en distintas necesidades del Colegio Maestro Polinar. El primero de los pases será a las cuatro y media y el segundo a las siete de la tarde. Colaboran las delegaciones de participación ciudadana que dirige el concejal David Ramos y de Cultura que encabeza la teniente de alcalde Dolores Marchena. Las entradas costarán dos euros y podrán adquirirse en la taquilla del teatro el mismo jueves 13 de 10 de la mañana a una de la tarde y a partir de las tres de la tarde. Aunque el objetivo principal es fomentar la participación de los centros, el grupo que consiga mayor puntuación obtendrá un premio en metálico para su colegio para emplearlo en la adquisición de material fungible. Además se ha establecido una fila cero para aquellas personas que quieran colaborar con el evento. Colaboran las delegaciones municipales de cultura, participación ciudadana y la empresa multimedia.